El próximo 9 de septiembre se realizará en el Club de Regatas Corrientes el 14º Torneo Internacional de Taekwondo, organizado y fiscalizado por la Asociación Academia Superior, conjuntamente con la Subcomisión de la Disciplina del Club Anfitrión y a decir de sus organizadores, es el evento más importante y convocante del año. La jornada deportiva se llevará a cabo a partir de las 9 horas en el imponente Estadio de los Sueños de la Entidad del Parque Mitre, con la participación de más de mil competidores provenientes del Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina en una jornada a puro combate. En el inicio de la misma participarán en modalidad de exhibición las categorías infantiles. Luego a las 11.30 se hará el acto oficial con la presencia de autoridades e invitados especiales para proseguir con todas las restantes competencias. Una de las más esperadas es la lucha por equipos que incluye a los danes o cinturones negros. Para las últimas horas de la tarde están previstos los enfrentamientos individuales de todas las categorías en 10 áreas simultáneas que serán montadas en el Estadio José Jorge Conte.